Somos anónimas, hemos venido de muy lejos, después de ver los indignantes sucesos en la línea 12 del metro, fue la gota que derramó el vaso, por ello decidimos apoyarlos contra la actual dictadura, además sabemos que hackers rusos atacarán los sistemas del INE, ya que el gobierno no aceptará la derrota el próximo 6 de junio, así que ayudaremos a defender su democracia, y como venganza de los muertos de la línea 12, en los siguientes días revelaremos corrupciones y depravaciones de quienes estuvieron involucrados y son culpables de estos cobardes asesinatos, algunos hoy son candidatos los cuales no deben ganar. ¿No permitiremos que México se hunda más en la dictadura? Somos legiones, no olvidamos, no perdonamos, espérenos.